¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¿Crees que puede pararme? ¡Vamos! 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 ¡Dale a la cara y pelea! ¡Vas a morir aquí! ¡Vamos, grandullón! ¡Vas a morir aquí! ¿Crees que puede pararme? ¡Drake! ¡Vamos, da la cara y pelea! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Me voy a aplastar! ¡Vamos, Grandujón! ¡Vamos! 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 ¡A la carretera! ¡No! ¿Es que puede pararme? ¡Drake! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Drake! ¡No! ¡No puedes vencer al destino! ¡Drake! ¡Vienen! ¡Drake! ¡Drake! ¡Muere! ¿Por qué no te mueres? ¡Venga, a ver! ¡Drake! 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 ¡Drake esto! ¡Vas a morrer aquí! ¡Vamos! ¡Vas a morrer aquí! ¡Drake! 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 ¡Vamos! ¿Por qué no mueres? ¡Vienen! ¡Cómete esto! ¡Vamos! ¡Losarevic! ¡No! 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 Creí que yo soy un monstruo, pero no somos tan diferentes, Drake. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿A cuántos solo hoy? Eso es, muchacho. No hay que tener compasión ni piedad. ¡Hágalo! No. No tiene ninguna voluntad. Puede que no. Pero ellos sí. ¡No! 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 ¡Madida sea! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rápido! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Esas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Dip, vamos, guapa!